Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrake Y por motivos que escapar a mi comprensión Estoy aquí encerrado en una, en una carcel No, pero yo no he hecho nada, soy inocente Lo juro Oh no, 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 no Ups A ver, ya os lo he explicado Que no sabía que ese bloque de tierra era vuestro Oh no Que, que hola no Que soy inocente Dejarme salir ya de que de una vez A ver, abelito Que abelito yo, sacarme de aquí A ver, a ver Si me dejáis salir de aquí, os prometo que os guiaré A una pedra llena de tierras Sé donde hay un montón de tierras, tierras para vos No, no, que? Ese es ilegal Es ilegal, es ilegal Te cae el peso de la ley Que yo no conozco la ley Que es esto? Dos toneladas, dos toneladas de ley me han caído Devuelveme el libro Devuelveme el libro No, ladrón Ladrón Que no, que no, que no, que no Que no, tranquilo Que no, que no Te quedarás aquí por siempre ¿Pero por qué? A ver, espera Pero a ver a ver a ver calma calma esto es todo un malentendido explicarme hay alguna forma de salir de aquí Claro si las cosas se cierran se abren hay un botón para ti hay un botón No podemos darle si tú lo dices Como es esto como es esto que clase de seguridad tiene esta cárcel no Se auto de género de auto de género Pero ya no tienes botón o sea son trampas de usar No Pasantes de que yo pase entonces A vuestros compañeros no me estoy escapando solo estoy paseando necesito estirar las patas Los perros pasean vale Esto es que no está paseando No, 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 no estoy Cuidado, cuidado ya vemos antes los refes No, 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 no digo si, si Pero, pero Los perros no te rescatan Escapa, escapa Mike, escapa Me quemo Austin A No 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 NOOOOOO Ay que pesadilla tan horri- Hola Nooo Me voy a dar ese guacín Hola que? Pero por que estoy aquí a trabajo todavía? Si me he muerto ya he cumplido condena No me he Es malo y ya no está bien de malo Me cayó la deif Me cayó la deif Me cayó la deif Pues que te mate Me he matado Es un asesino Si Pero yo no he sido un asesino No porque a ver Yo debería estar al otro lado Me robaste Me robó el libro El libro Raptor Tito Haz como quieras que te llames tranquilo que yo te saco de aquí A ver ¿Te puedes apartar Timba? Noo Noo Ah mira mejor mejor No le des al botón No le des al botón porque si no Me escapo Oye escucha El jefe dijo que no hacíamos lo contrario que no El jefe nos dijo Claro pero el carincho que no le demos botón Pero el jefe ha dicho que no le demos botón Locado Hay que darle Hay que darle Hay que darle Hay que darle RAPTOR CORRE CORRE RAPTOR CORRE Escapa 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 Noo 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 Que le caiga el peso de la ley El tipo ha activado una trampa y ha matado Ha matado a Tito Noo no no Ha matado a Tito Ha matado a Tito Pero que se va comiendo Tito Corte Escapa Joder 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 Pero vosotros, pero que le caiga el peso de la ley a Timba Que Timba se ha matado a rato Pero el cabrón tiene que caer el peso de la ley Pero ahí también te va a caer el peso de la ley Casi se me cae ¡Ay, ay! ¡No! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Más bomba! ¡Más bomba! ¡Cuántas trampas tiene esta cárcel! ¡Quiero escapar de aquí! ¡Cuidado, Mike Crank! ¡Cuidado, Mike Crank! ¡Cuidado, Mike Crank! ¡Cuidado, Mike Crank! ¡Te va a caer todo el peso de la ley! Tú ya veas como Krunze ¡Cuando Krunze, te va a matar! ¿Pero qué os pasa? ¿Y por qué tenéis miedo? ¡Hala! ¡Tú, que me mata! ¡Uf! ¡Perdón, pinútil! ¡Ay! ¡No hace nada, bro! ¡Es un tonto! ¡Es un tonto, pom! ¡Aquí no! ¡Uf! ¡Aquí no hay nada, eh! ¡No, tú puedes cruzar! ¡Esto es agua! ¡Esto es agua, no! ¡Ay! ¡Estoy, estoy! ¡Creo que estoy a punto de escapar de aquí, eh! ¡Cuál va! ¡Cuál va! ¡Esta! ¡Esta! ¡Sí! ¡Justo esa tenía que ser la mala! ¡Ey! ¡No! ¡Hola! 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 ¡Hola, amigos! ¡Adivino! ¡Estás aquí atrapado porque nos han matado a Raptor y a mí! ¡Se mató! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído el peso de la ley! ¡Es que me ha caído el peso de la ley! ¡Con ningún concepto vaya a tocar el botón! ¿Cómo que no? ¡Ehm! ¡No! ¡Handy! ¡Handy! ¡Quinta botón! ¡Te doy la estuchería que me pediste antes! ¡¿Qué caramelos?! ¡Sí! ¡Yo también te doy! ¡Los caramelos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es caramelos! ¡Es caramelos! ¡Ven aquí! ¡Es caramelos! ¡Es que se escapa Raptor! ¡No! ¡No se escapa! ¡Nadie se está escapando! ¡Nadie se está escapando! ¡Oye! ¡Le voy a dar a este botón como solamente pulsé! ¡Ah! ¡A que no te atreves a dar al botón! ¡Ah! ¡No te atreves! 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 ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué panza! ¡Qué panza! ¡El golpe se va enfada muchísimo! ¡Eh! ¡Que no! ¡No! ¡No se enfada! ¡Hay caramelos! ¡Al final hay caramelos! ¡Yo quiero caramelos! ¡Pé! ¡Chao! ¡Chao! ¡El que! ¡Espera! ¡Que no me he enterado! ¡Vuelve! ¡Vuelve a leerlo desde el principio! ¡Dice! ¡Chao! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Que no me dejéis ver! ¡Malditos noobs! ¡Corre! ¡No! 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 ¡La verdad no sé si sos bueno o malo! ¡Es muy bueno! ¡Correditos! ¡Corre! ¡Perdi! ¡Perdi un amigo! ¡Perdi un amigo! ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Te espera más adelante con caramelos! ¡Oh! ¡Genial! ¡No le des que me caigo! ¡No le des al botón que me caigo! ¡Ay! ¡Menos mal que no conocen ni sus propias trampas estos noobs! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡De milagro! ¡Mira! ¡No ha caído el peso de la main! ¡No! ¡No ha caído el peso de la main! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡No ha caído el peso de la main! ¡No ha caído tanto eh! ¡Me prometiste una chunche! ¿Dónde está mi chunche? ¿Dónde está mi chunche? ¿Está atrás? ¿No está aquí? ¿Ese botón no te la da? ¡No! ¡Mira aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo corre! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Que me mata un noob! ¡Que no puedo morir aquí! ¡Que tengo que escapar de aquí! ¡Te voy a dar una pinsta de lo que han censado! Una pinsta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Zoombe! ¡Trump! ¿Sí? ¿Eso dice? ¡A lo mejor deberías darle! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Mank! ¡Pero no corre tan! ¡Pero no corre! ¡Corre! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¿Dónde está? ¡No me alcanzas! ¿Pero dónde? ¡Pero se me ha escapado! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Y nunca me verás! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Me duele la cabeza! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacéis ahí? ¡Te ha hecho mucho daño en la cabeza! ¿Cómo que me ha hecho daño esa explosión? ¡Ah! ¡¿Qué hermosa cara?! ¡¿Qué hermosa cara?! ¡¿Cómo soy uno de ustedes?! ¡Oh no! ¡Eh! ¡Pero! Espera! 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 ¡No puedes escaparte! ¡No puedes escaparte! ¡No puedes escaparte! ¡¿Qué?! ¡Porque tu te robaste dadi! ¡Vamos a escapar para atraparte! ¡Eh! ¡Oda! ¡Eh! ¡Dadie! 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 ¡No os dejo de detenerme! ¡Os detengo con vuestras propias trampas! ¡No vais a escapar de aquí! ¡Dadie! ¡Vá vale que le desahora! ¡Porque si no podemos pasar! ¡Oh! ¡Casi te mato! Soy buenisimo Si, 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 te aseguro que si esta intención es escapar para detenerme no vais a escapar ninguno Mira, no, que divertido, mira como me caigo Como intentes pasarte los objetos Pero quita Handi No, no, no Un dominio Ahora, ahora si, ahora si que soy un asesino de loops Pero me da igual porque jamas podréis detenerme porque os voy a activar todas las trampas Voy a escapar Y te voy a trapar a ti y a toda tu familia No, no podrás No podrás Cuidado que esta zona es muy EXPLOSIVAS Ahí, ahí ¿Qué pasa que tenéis resistencia contra explosiones noobs? Es una explosión Mike, atento Te acuerdas de la chuncha que me iba a dar Oda Si pulsas ese botón Te doy la chuncha Si pulsas ese botón te doy la chuncha No quiero chunches, yo solo quiero chocolate Uh, chocolate es lo que tenemos allí aguardados Uuuuuh, se escapa Se intenta escapar Uy, se ha escapado Que rápido es Somos verdones Espera, yo tengo chunches Que son chunches ¡Eso son chunches! Some chunches Esa chuncha me ha trabado un poco Esto hace un poco Enécrica Chicos, ha desaparecido mi amigo Sí, ahora está con los de arriba Y tu pronto también era unidás Aquí todos flotan No, yo tengo que escapar, voy a escapar Y te voy a atrapar Nunca podrás vencer a mis reflejos Tomas Esa trampa es muy lenta Estoy velocísimo No, 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 no Escapa, no te escapa ¿Qué es eso? ¿Es un laberinto de cristal? Es un laberinto de cristal Intenta pasártelo ¿Ves que ya eres tan listo? Es que el problema es que en el laberinto me quedo extinto Te vas a perder en tu propio laberinto, Titos Sí, ¿dónde? ¿Cómo puedo pasar por aquí? No sé, Pedro, aquí tengo para activarte la trampa No, 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 no Te va a caer la lava Te va a caer la lava ¿Qué? Han fallido Han fallido Pues nunca escaparás porque tu camino está bloqueado Me escapo, Titos Nunca podréis detenerme, noobs Te voy a atrapar ¿Cómo que la lava está desaparecido? Noobs de arriba, que deis dejadme, contentadme Tengo que matar al último superviviente La ley A mí Va a padecer el botón y te voy a detener Ya va, va a padecer el botón y te voy a detener No, no, no me detengas No me detengas, posador Sí, sí, sí Ya casi lo tengo Vamos, vamos Vamos Ya casi lo tengo Botón afectuoso Botón no padece Oh, ahí está No, 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 no No, 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 no Escapados, me voy a escapar Me escapo, me escapo Oh, that's my God Yo soy inocente No, no mate, no mate a tus compañeros ¿No ves que soy de los tuyos? Sí que lo hiciste No, 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 no